Aunque trato de olvidarla Que su presencia se ha quedado Aquí en mi alma Que solo pasa si es real Cuando se ama de verdad No hay quien supere lo que siente El corazón Dile que no Que no es por falta de pasión Que piense en ella Que para mí nunca fue un juego Estar con ella Que he recorrido tanto el mundo Es que por eso estoy seguro Que no me puedo equivocar Que esto es amor Y no lo dudo Dile que no Que es más inmenso de lo que yo imaginaba Que en cada espacio de mi cuerpo Siento su aroma y es por eso Que cada día me hace más Enloquecer Dile que no Que cuando dije que la amaba Que era cierto Que el sentimiento se apodera Tan intenso como fuego Y que no quiero ya vivir Ni un día más Si no es con ella Si no es con ella Es que sin ella yo no puedo estar Yo solo la quiero amar Quiero amarla como nunca Se lo juro es la verdad Es que sin ella yo no puedo estar Es que sin ella yo no puedo estar Yo solo la quiero amar Es que yo quiero quedarme con ella Tan bonita y sentimental Es que sin ella yo no puedo estar Yo solo la quiero amar Le doy la vida entera Si quieres subo al cielo Y le van con las estrellas Si no es con ella yo no puedo estar Yo solo la quiero amar Yo no sabía que la quería así Y ahora sin ella no puedo cantar Vaya a llegar en un mentale de la salsa Pero quizá me tienes loco Loco, loco Yo solo la quiero amar Oye que rizo Yo solo la quiero amar Yo solo la quiero amar Todo mi amor es para ella Yo solo la quiero amar Voy a amarla como nunca Se lo voy a buscar Yo solo la quiero amar Un cariñito pa' ti Y un besito te voy a dar Yo solo la quiero amar Solo, solo quiero quererte mi negra Pa' que no te pasa mal Yo solo la quiero amar Dile que no Dile que no se quede por allá Oye Yo solo la quiero amar Yo solo la quiero amar Para que te sientas bien especial Yo solo la quiero amar Está hecha a mi medida Y yo no quiero nada más Tremendo placer Gracias Y saca el cabo Canario Dile que no Johnson ¡Suscríbete al canal! Questa granке Adiós